hola qué tal cómo están aquí dark y con un vídeo más para ustedes amigos en esta ocasión vamos a hablar qué es la tierra de pruebas así queda pendiente sobre ese vídeo sobre la parte de tierra de pruebas hay cositas que todavía falta hablar ok esto pero vamos a ir poco a poco bueno vamos allá bueno vamos a hablar un poquito de tierra de pruebas que es tierra de pruebas dark y bueno amigos tierra de pruebas es para aquellos que han jugado sensei awakening esto es como sus templos favoritos donde le meten las flores igualito señores lo mismo bien parecido la diferencia de acá es que no tenemos millones de flores o sea variedad de flores inmensas donde tienes que soltar muchísimo dinero para poder incrementar ahí tus templos no no acá no hay no hay que tulipanes que rosas que margaritas no no acá solamente es un tipo de elemento nada más vale bueno hay dos cuáles son la primera las lágrimas las famosas lágrimas almas de perdón lágrimas almas de caballeros ok las almas del caballero estoy aquí lo van a desbloquear si no me equivoco el santuario lo a ver los templos que están acá en 11 11 40 11 11 40 creo que los bloquean vale estoy acá se bloquea mucho más antes no recuerdo muy bien ahorita en qué nivel se desbloquea 12 4 cierta acá me dicen me están corrigiendo vale estamos en directo por ser por cierto amigos todos en directo entonces 12 4 se desbloquea me están diciendo entonces el santuario que se desbloquea mucho más antes vale entonces como qué pasa con el santuario el santuario 10 1 me están comentando acá también gracias gracias amigos entonces qué es el santuario el santuario es donde están prácticamente todos tus caballeros es como decir el mixer o podría ser claro en el sensei awakening es como el mixer ok que van a estar todos los caballeros que vas colocándolos ahí se bonifican de eso acá no necesitas colocar obviamente caballeros sino aquí se van a bonificar todos ok y cómo consigo estas almas de caballero pues subiendo a tus caballeros de estrellas cuando ustedes suban uno dos estrellas más a sus caballeros ok les va a salir los caballeros ahí como y el vaso les va les va a mostrar les va a dar una cantidad de almas de caballeros ok y donde cuando inviertan acá les van a subir vamos a empezar a subir esos stats esos stats se bonifican se bonifican ok se se bonifican para el para todos tus caballeros todos tus caballeros tienen esta bonificación vale número uno número dos cuando empiecen a desbloquear el resto de santuarios o bueno en zonas que estamos aquí que acá lo llaman como si no me equivoco tierras no tierra espirituales algo así creo que lo llaman sí entonces por ejemplo arena ok en la arena que tenemos tenemos los caballeros de ataque ok tenemos cierto algunos caballeros aquí de ataque como ayoria saga y todo eso ok que son estas habilidades son pasivas de los caballeros que están aquí que lo van a poder utilizar en combate ok a más nivel van a ir activando las las pasivas que están aquí por ejemplo en nivel 1 acá hay una pasiva cuando es controlado por cualquier efecto el caballero presencial recupera inmediatamente 800 por ciento de puntos del cosmo y recupera 2 por ciento de vida máxima por segundo durante tres segundos se activa una vez cada 15 segundos es decir que eso se va activando cada 15 segundos y eso le va a le va a beneficiar todos los caballeros vale al nivel 2 que eso necesita desbloquear nivel nivel 20 del del arena y usted en nivel 2 no te dan otro beneficio igual acá para desbloquear estoy aquí necesitas este el nivel este es el nivel empieza nivel 1 nivel 10 si no equivoco perdón nivel 10 y nivel 15 ok se van desbloqueando y va consiguiendo ciertas pasivas para tus caballeros aquí igual funciona con ya parte de yamir que son para los elementos para los que son de soporte ok igual tienen habilidades igual tenemos para los defensas que también hay habilidades que tienen sería bueno que cuando lo tengan desbloqueado lean sus habilidades que lo que hacen que son muy buenas ojito con esto que vale y bueno los de daño también y los hilos los asesinos y los daños elementales no que son los de área ahora como subo a estos de aquí no de nivel bueno lo vas consiguiendo comer merced de la diosa son estas piedritas ok que muchos me imagino que ya lo deben estar sacando y dirán para qué sirven estas piedritas son justamente para esto ok para poder subir tus templos que están estas son estas zonas aquí ok también como lo como puedes conseguir esas piedritas pues una manera se puede plantar las en él pues plantar en la academia la otra manera es pasando la historia también va pueden que ir consiguiéndolas ok por medio de fk también les sale también a veces también ok hay maneras para poder conseguir esos tipos de ese tipo de piedritas vale la otra manera es pues pagando no comprando aquí como siempre puedes ir comprando puedes ir chetando obviamente las más ballenas no los como como le llamamos aquí o pues lo compran constantemente esto y pues sus templos lo tienen muchísimo bien elevados ok esto es lo que diferencia de un personaje de una persona que le mete por ejemplo muchísimo dinero y con una persona que no le puede meter de repente o con una persona que le mete dinero pero no tanto como lo toque mucho se va a notar aquí vale si tú no inviertes estoy aquí y estás gastando tu dinero en otros lugares realmente estás perdiendo muchísimo valor a tus caballeros porque porque ya la bonificaciones que estamos hablando acá son en porcentajes vale que se modifican son es muchísimo lo que te da eso de acá cada vez que va subiendo el nivel te va dando muchísimo muchísimo nivel para tus caballeros van a ser mucho más potente más que los duplicados más que las estrellas le diré es decir si yo tengo menos estrellas mis caballeros y y subo eso de acá realmente no voy a necesitar tanto subirle de nivel de estrellas para poder fortalecer mi caballo porque esto le está dando una bonificación tremenda ok pruebenlo porque yo ya he probado por ejemplo con algunos caballeros que lo tengo en menos estrellas y por el hecho que le he subido me aguantan en ciertos niveles vale de que he hecho pruebas con algunos por ejemplo participantes que me enfrentado en arena que están más leveados que los míos y sin embargo los míos han aguantado más que el otro y no lo digo por estos de acá que están chetadísimos sino por otros caballeros que están de menos ok por ejemplo saca por ejemplo depende ya mi alma me he probado y me aguanta y me está y le hacen pelea vale entonces por qué porque obviamente la otra persona no lo tiene esto de acá subido o no lo tiene todavía desbloqueado pero sin embargo si lo tengo y sin embargo otra persona tenía más estrellas que el mío que el mío en puntaje porque reducía obviamente el daño de mi equipo para ver si poder y si funcionaba realmente esto y me servía y realmente si sirve sirve bastante ok entonces donde recomiendo gastar realmente yo creo que esta zona es donde tiene cosas esto es su templo de como dice sus templos de flores más le meten aquí más le invierten más le cheta más incrementan esto más potente van a ser sus caballeros y bueno amigos eso es todo y gracias por acompañarnos siempre siempre y apoyarme en el canal deja tu like suscríbete si todavía no lo has hecho recuerda lo que estamos en directo todos los días los días martes jueves y domingo estamos siempre en directo martes y jueves aquí en youtube y los domingos estamos en la plataforma moradita ok bueno nos estamos viendo un abrazo cuídense bye y Gracias.